Nosotros lo teníamos pensado, inclusive lo habíamos transmitido, pero hay temas que ya no dependen solo de ACE, obviamente, ni lo que es el Ministerio de Salud Pública tampoco, sino que entran a depender de economía, de partes privadas, de ahí. La cifra con la cual pudimos ver que se solicita, ACE hoy en día no tenemos para poderla afrontar. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos realizando, por ejemplo, el Hospital del Cerro, que es un hospital que en el 2023 va a estar pronto, en el cual ahí se va a aumentar otra puerta de urgencia y con una capacidad de resolución grande. O sea que ya la plata del presupuesto que en ACE teníamos destinada, no tenemos 20 millones de dólares para poderla afrontar nosotros en ese momento. Igual siempre estamos a las órdenes, si queda por ahí, de podernos acercar.